La Policía desarrolló actividad de marcación de motores de motos. La Comuna 3 de Barranca Bermeja fue el espacio en el que inició esta campaña con la que se pretende minimizar los riesgos del hurto de los velos sípidos. Bajo el liderazgo de la Policía Nacional y la Alcaldía Distrital realizamos una jornada de una marcación a motocicletas. Con esto lo que queremos es realizar una verificación, uno, de la documentación de las motocicletas, porque al realizar y venir a la marcación se hace una verificación de la documentación de las mismas. Y de la misma manera, cuando se hace la marcación se evitan también hurtos de estas, ya que posteriormente el hurto de la motocicleta puede ser comercializada en compraventas o también comercializada por autopartes en diferentes puntos, bien sea compraventas o bien sea chatarrerías también. Lo anterior, enfocado al nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y los territorios, fue así como las autoridades desarrollaron esta actividad, con la aprobación de la comunidad que se mostró receptiva a la marcación de sus vehículos. La marcación se hace mediante un dispositivo electrónico, la cual se digita la placa de la motocicleta y esta mediante una actividad de pulsaciones y demás, hace la marcación en el metal de la motocicleta. El día sábado vamos a realizar nuevamente otra jornada a partir de las 8 de la mañana en la Polipolvo, como una 7, en la cual realizaremos nuevamente esta jornada de marcación. La autoridad planea realizar dicha actividad en otros sectores de Barranca Bermija.